Gracias Señor, porque en medio de mis dificultades y delante de ella está Usted. Cada madrugada que me levanto y oro al Padre, viene su Santo Espíritu sobre mí y responde a mis oraciones. Bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sé sabio, y no lo menospreciéis. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esto es para ti Rey, Jonah el Seven. Me levanto bien temprano a buscar de su presencia, alabar a Dios, el único por excelencia. Y al doblar mis rodillas, pude sentir su presencia, y una voz al oído que me hablaba con experiencia. Yo soy Jesús, fue lo primero que escuché, pude levantar mis manos y sentir de su poder. Le seguía alabando, buscando cada segundo, y le dije Padre mío son tanta prueba en este mundo. Dame más de tu poder, y dame más función, para sacar nuevos temas que sean de bendición. Que los enfermos sean sanos, que haya liberación, que el sordo pueda huir al escuchar mi canción. Pero, que sea usted que esté en el asunto, y su nombre se ha glorificado en todo el mundo. Que no sea yo, y él me respondió, y me dijo al oído, con tanto amor. Yo morí por ti, en aquella cruz, para darte salvación, y llenarte de mi amor. Yo morí por ti, en aquella cruz, para darte salvación, y llenarte de mi amor. Yo te escogí, desde el vientre de tu madre, te hice luz en las tinieblas, y mi talento quise darte. Para que puedas al mundo predicar el evangelio, y lleguen a ser salvos a través de tu ministerio. La unción que me has pedido, la tienes desde que naciste, y te fortaleciste. El día que me conociste, te llevo de la mano, porque tú eres mi hijo. Librándote de las trampas, y de los falsos amigos. Yo soy el rey de gloria, y mi nombre se respeta. Mientras más tú me busques, lograrás cumplir tu meta. Recuerda que las pruebas son para fortalecerte, y no habrá ningún octáculo que pueda detenerte. Los enfermos serán sanos, habrá liberación, cada vez que tu ministres, a tu lado estaré yo. Recuerda que tú fuiste salvo a causa de mi amor, así como me honras tú, así te honro yo. Yo morí por ti, en aquella cruz, para darte salvación, y llenarte de mi amor. Yo morí por ti, en aquella cruz, para darte salvación, y llenarte de mi amor. McDaniel, en el instrumental, el abecedario urbano. Rudy Cac, el capitán. Maso, el presidente. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios.